Música Profe, tengo un retazo por 20 subs, usted irá Dime Antes que encuentre un franco, puede ser Así es la vida Cualquier héroe debe ganar, pero debe jugar con el mouse en la mano izquierda y el teclado en la derecha Nada más voy a decir Ah, la mierda No, huevo, mi mano izquierda es estúpida, no la hago ¿Puedo jugar con una cuenta cruzada? Ya, voy a intentarlo, ¿eh? Sacará invoker mid, prosor, cara sorprendida ¿Qué, chucho? Voy a sacar invoker medio No, voy a sacar un héroe simple, no más Si La citear nomás está difícil Porque no sabes cuál es el de la cite Y para usar, pues, es otra vaina También, y encima esta mierda Es leyenda Pues 5, entonces Ya, entonces estaría usando El mouse acá Y en la derecha estaría usando el teclado Pero espera, esto tiene que estar configurado Ya, si está mejor ¿Qué quieren ver? ¿El teclado o el mouse? Los dos, no se puede No llega El teclado, pues, ¿no? Esto para acá Esta vaina va para aquí Porque no voy a, voy a usar Voy a usar el lado derecho Porque me queda más cerca la mano derecha Puta, ya encontré partida Ah, es AL4 No jodas Al4, ¿cómo voy a jugar con AL4? Ok, yo Ahí está Esto no lo puedo usar Vete, quiero reconfigurar todo QW está bien Esto quiero Puta, ¿me sirve esto? No Ya, no me sirve este lado Tengo que usar con este lado Entonces, esto vamos a acá Esta jugaré, pues Puta, no me llevo Proto Prozor Stimpus me está pidiendo 20 verdes Para que fidee su partida y pierda Q procede ¿Lo ganeo? Baneadazo, tío Toma screenshot nomás Esto no quiero Esto, si es QWR Entonces voy a jugar con ASDZZX puede ser Esta de todas fue el espacio No, pues Esta va por el espacio No Qué mierda Olor de cabezas Esta tontería Esto es 5 Ah, sí se puede Esto sí se puede No sé por qué estaba presionando el alt Prozor, buenas noches A la mierda Bebar mi presente Ignorar Esto No No Muerto Pa la gente del chat El Prozor tiene reto de jugar como Anta Supo Cham Ha 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 Ay, pero una mierda Ay, con chatumare Ah, la mierda ¿Qué se ha desconectado? Oh ¿Cómo compro el guante? Están rastrando nomás Claro A ver Oye, el Shaker no va a volver Ahí está, volvió Tengo el click Atrás para vaquear Ah, la mierda Aaaaaah No ¡No! Mucho micromanejo para mí No, la cagé con el micromanejo, pero Sí, la hago Buena, buena ¡No! Me marcó, güey No puedo baquear tan rápido ¡Ey! ¡Puta madre! ¡Pero que el control de mi héroe! ¡No, chaval! ¡No te mueres! Gente, ¿qué tal mi sniper con un kill y ocho muertes asas? ¡Ja, ah! Está loca, tío ¡Azustan armadazos! ¡Cresco! ¡No! ¡Suscríbete al canal! 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 Gracias Clinks por cagarle la partida a mi prosor, cara sonriente. No, era reto, tenía que ganar jugando con la mano izquierda, el mouse y con la derecha y perdí.